No conozcía esa medida, lo que creo es que el Ministerio de Sanidad en estas semanas no ha hecho absolutamente nada, desde luego nada proactivo, para intentar minimizar esta situación de distintos virus que se concentran en estas fechas. Se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí, pero desde luego no quién se pone al mando de dificultades, que se han estado trabajando desde las comunidades autónomas. ¿Tenía cómo en buenos ojos se pone la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud, en la Comunidad de Madrid o en centros donde haya población vulnerable? Creo que los profesionales sanitarios saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento y por tanto esta decisión dentro de los centros de salud partirá de ellos, porque cada circunstancia es distinta y por parte de la población que estén ellos, por distintos motivos, van a tener todas las facilidades para que, según la circunstancia, puedan ponerse la mascarilla si así lo ven más razonable. Entonces, los tres anuncios que ha hecho el presidente Cifo respecto a Lívar, respecto a Lívar, ¿verdad una posibilidad de que PP pueda apoyar los decretos del gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, yo al gobierno, a este gobierno y tal y como están haciendo las cosas, no les daba ni agua. No estoy aquí, creo que no estamos aquí para salvarles la cara, cuando no están tomando una sola medida sensata, cuando cualquier ocurrencia y cualquier barbaridad lo pactan con sus llamados socios y luego se recurre al Partido Popular cuando no les salen los números. Por tanto, que se busquen en la vida al gobierno si pretende seguir estando secuestrado en manos de minorías que odian a España y que nunca se ponen a trabajar por el bien de todos. ¿Qué le pareció el caso de Sirera con Junts, por favor? Desconozco las reuniones que han mantenido, las circunstancias en Cataluña, la situación que allí se está manteniendo. A priori, hablar con los partidos no tendría por qué ser nada negativo, pero desde luego no tomaría ninguna decisión que compete al conjunto de España ni a la soberanía nacional para beneficiar a estas minorías que no se merecen nada y que están haciendo tanto daño. ¿Le parece que Junts le dé Puigdemont a Sánchez que dice que va a apoyar, que no va a apoyar el miércoles, lo ha dicho Turull? Previsible, ni Junts ni, por supuesto, Puigdemont están aquí para pensar en el bien del gobierno ni mucho menos en el bien de España. Están para salvarse y para que el gobierno les ponga en la calle. Lo que quieren es salvarse para que todos los delitos que han cometido se borren y es lo único en lo que están. Mientras tanto tienen secuestrado al gobierno que sin ningún tipo de dignidad les van dando todo lo que le van pidiendo. Entonces, me parece que es una de las muchas debilidades de este gobierno que vamos a pagar todos los españoles. Y lo más preocupante ya no solo es esto, es lo que se deja de hacer. Los problemas que tiene hoy España en el mundo, problemas demográficos, la falta de niños, la falta de oportunidades, el acoso total a la clase media, a las empresas, a los autónomos, a las oportunidades, la expulsión del talento joven, cómo va envejeciendo España, la competitividad de nuestras empresas, la imagen de España fuera de las fronteras. Es decir, los problemas de la nación están totalmente abandonados. Y eso es lo que nadie está, o desde luego a este gobierno le importa. ¿Cree entonces que el PP debería votar en contra? Creo que el PP no debería ayudar en nada al gobierno, en nada. Que se busque el gobierno los problemas que él mismo ha provocado, que se busque la solución es el solito, que es donde él se ha metido. Y cada vez que el Partido Popular le ha hecho pactos de Estado y le ha lanzado, le ha propuesto cosas, le ha tendido la mano, el gobierno le ha escupido literalmente, porque se ha montado ese muro antifascista en el que todo el mundo es antifascista y cualquier barbaridad que pacte el gobierno es, por lo menos no gobierna la derecha. Bueno, pues como ahora tú has decidido encerrarte en tu muro antifascista, que los que se supone que son antifascistas te ayuden a ti a solucionar los problemas que tú mismo estás provocando. Gracias. Gracias.